¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vengo con una cosa que me hace ilusión, no, lo siguiente, y es presentaros la primera masterclass para otros diseñadores gráficos en esta nueva etapa de Brandeame. Como he comentado en un vídeo anterior donde os comentaba el rediseño de Brandeame, este día de arquitectura de marca con las dos marcas, digamos, con mi marca como diseñadora gráfica especializada en branding con You, y como diseñadora gráfica también formadora para otros diseñadores en Brandeame, así que os comentaba también en otro vídeo que esta idea de enseñaros grabando con la huesca aquí en este espacio de trabajo tal y cual, que también quiero que sea como bastante frecuente por aquí porque esta nueva idea es poder enseñaros cositas aquí más rápidamente, también me permite grabar así más fácil, ahorrarme tiempo en edición y demás, ¿vale? Y nada, voy a pasar a contaros y vais a ver el porqué de lo de grabar con la huesca y lo cómodo que es. Os presento la web, ¿vale? La web nueva y en este caso la página de la masterclass que ya podéis encontrar es brandeame.es barra masterclass, ¿vale? De todas formas lo pondré en la descripción y esta nueva masterclass está enfocada para diseñadores gráficos, ¿vale? Que pues eso, que hayáis terminado de estudiar, que estéis empezando e incluso personas, nuevos diseñadores gráficos y no tan nuevos, ¿vale? Que es lo que aclaro por aquí, ¿vale? Voy a reencuadrarme un poquito para que no me veáis tan lejos, ¿vale? Me veáis la cara de entusiasmo mientras aplico esto. Pero esta nueva masterclass está destinada a daros como una idea de primeros auxilios, ¿vale? A la hora de emprender, digamos, pues como freelance o como negocio unipersonal, ¿vale? Digamos, tocando lo que vienen a ser los cuatro pilares que yo considero súper importantes a la hora de empezar a trabajar en esta profesión de manera independiente. Lo primero de todo, explicar todo lo relativo a la profesionalización, ¿vale? Metodología, lo que yo considero básica en esta profesión, ¿vale? Los sistemas para captar, para vender un servicio y demás, ¿vale? Que yo creo que es lo principal, lo más importante y también enseñar algunas herramientas de gestión que a mí me funcionan, ¿vale? No solo de diseño gráfico como total, sino de gestión de proyectos. Con lo cual os planteo por aquí una serie de casos que si soy diseñadora gráfico o estáis estudiando seguramente os sintáis identificados con lo que os planteo por aquí, ¿vale? Sobre el tema, pues, no saber bien cómo vender un servicio, cómo ponerle precio a tu trabajo, quién es tu público objetivo y demás. Y por supuesto os cuento que todas esas dudas las tengo yo, ¿vale? O sea, las tuve yo y lo mío me ha costado solucionarlo, ¿vale? Así que precisamente con todo lo que he ido aprendiendo también de ensayo, error y demás, os he planteado pues esta masterclass para que podáis luchar contra esas voces que os dicen que emprender y que empezar como autónomo en este sector, pues puede ser un disparate, ¿vale? Porque he aquí una que empezó con ese disparate y mira la que tengo liada ya, ¿no? Así que os he planteado pues esos cuatro módulos, ¿vale? Donde os contaré pues las opciones, digamos, de especialización en diseño gráfico, de qué significa tener un negocio unipersonal, ¿vale? Mi proceso de trabajo de un proyecto creativo desde cero, ¿vale? El proceso de trabajo lo más general posible, independientemente de la especialización como tal que uno trabaje, como es por ejemplo en mi caso con branding, ¿vale? Cómo captar clientes, cómo establecer, digamos, un servicio desde cero y demás, cómo ponerle precio a tu servicio, etc. Y ciertas herramientas, digamos, que os pueden venir bien, digo, ya no solo de diseño como tal, sino pues de gestión del tiempo, gestión de proyectos y demás, ¿vale? Y aparte que yo creo que es la chicha y la limonada y el asunto, os he preparado lo que yo llamo un kit de supervivencia para diseñadores gráficos donde incluyo cinco recursos, ¿vale? O sea, que me vea cinco recursos. Lo primero de ellos, un cuaderno de trabajo, un formulario de tablet, donde vais a responder a una serie de cuestiones que os va a permitir definir bien vuestros servicios, vuestro público objetivo y demás, incluso vuestros objetivos para con vuestra marca a nivel profesional como diseñadora gráfico. Un modelo de briefing, ¿vale? De briefing genérico hecho por mí misma desde cero, basado en los que yo utilizo, ¿vale? Una guía y además un modelo que ya podéis estar listo para usar para vosotros, ¿vale? Para hacer presupuesto, una calculadora de precio hora, que yo creo que es lo más importante, sobre todo cuando uno empieza a ser consciente de cuáles son tus gastos y demás y qué precio puedes ponerlo a tu servicio, ¿vale? Para no salir perdiendo, precisamente, ¿no? Que es lo que nos pasa mucho cuando empezamos, que nos pillamos los dedos al presupuesto a ver las cosas. Y además un póster infográfico resumiendo todo el contenido de la masterclass que os pueda servir, que lo podéis imprimir, que lo pongáis en la pared o que lo que queráis, ¿vale? Digamos, para que siempre tengáis un resumen, digamos, lo más accesible posible, un vistazo a todas esas enseñanzas que os planteo. Va dirigida sobre todo a lo que comentaba. Ah, nuevos diseñadores gráficos, digamos, que necesitáis, pues, que lo que a mí me hubiese gustado cuando yo terminé de estudiar, ¿vale? Que alguien me comentara, digamos, opciones para poder arrancar con mi negocio de manera independiente, ¿vale? Y, por otro lado, digamos, tocar los palos, digamos, los más importantes a la hora de vender un servicio creativo. No solo el cómo diseñes, sino para quién diseñes, cómo va a ser ese servicio, cómo ponerle precio a ese servicio, cómo vender tu trabajo, tocar el palo importante del porfolio, cómo tener un porfolio, etcétera, ¿vale? ¿Y qué incluye la masterclass? Bueno, tres horas de duración, resolución de dudas, ¿vale? Los recursos y las plantillas que os he comentado y, además, la sesión será grabada, va a estar disponible durante siete días después y durante esos siete días después, para cualquier persona que tenga duda o lo que sea, también os puedo resolver dudas por e-mail, ¿vale? Y lo interesante de todo esto es que, al ser online y al coincidir también con otras personas, pues puede ser interesante, digamos, pues las dudas que surjan y cómo, digamos, puedes conocer también los planteamientos de otros profesionales que están en tu misma situación y yo creo que eso es lo interesante también, esa sensación de comunidad, ¿no? Aquí es donde me presento, o sea, los que ya estáis en el canal me tenéis más que vista, los que no, pues como diseñadora gráfica especializada en branding, ¿vale? Cuando terminé de estudiar también, digamos, me llevé la gocia de realidad, es decir, no tengo ni idea de por dónde empezar. Y, en este caso, la idea de la Masterclass surge de una primera charla que yo planteé a principios de año, ¿vale? Que hay un vídeo en el canal sobre eso, ¿vale? Donde yo, digamos, planteé una charla enfocada a un público, pues, más generalista sobre cómo emprender y, precisamente, por la buena acogida que tuvo eso, pues me planteé, digamos, pues, adaptar esa idea a una nueva Masterclass enfocada exclusivamente para diseñadores gráficos e implementando, digamos, pues, más contenido y que sea lo más útil para vosotros, ¿vale? Con lo cual, para aquellos que os pueda interesar, ¿vale? Será en directo, por Zoom, será grabada, ¿vale? Para que la tengáis luego disponible. Será el próximo día 11 de noviembre, ¿vale? De 5 a 8 y en siguientes ediciones, pues, ya, pues, lógicamente, la web la iré actualizando con nuevas fechas, conforme vaya surgiendo. Y lo que sí es que el precio de lanzamiento es 39 euros. Lógicamente, en siguientes ediciones, pues, ya no será precio de lanzamiento. Así que yo que vosotros, yo no digo nada, yo aprovecharía ahora, ¿vale? Y aquí os planteo, pues, esas preguntas que ya me están surgiendo del lanzamiento. Y digo, pues, mira, aprovecho y lo pongo por aquí también. Que, al ser grabada, la vais a poder ver. O sea, si no podéis estar en el momento, digamos, de la emisión en directo, la podréis ver, ¿vale? Hasta 7 días después, habiendo pagado vuestra plaza adecuada como otro participante más. Y, sí, claro, si os perdéis la ronda de preguntas porque no estáis presentes en ese momento, vuestras preguntas, vuestras consultas, me las podréis enviar por e-mail. Yo las contesto gustosas, ¿vale? Durante esos 7 días después, ¿vale? Así que, con lo cual, yo creo que es, digamos, todo lo más completo y lo más cómodo y accesible para vosotros posible, ¿vale? Lo que he planteado con esto. Aquí os planteo, digamos, pues, esos testimonios y esas fotos que tengo de esa charla que os comentaba primera, la de Novataje Faza que había planteado, que ya os comento eso, que hay otro vídeo en el canal sobre eso, ¿vale? Y, por supuesto, pues ya, desde ya, podéis adquirir vuestra plaza, ¿vale? Tenéis aquí el sistema de pagos, ¿vale? Entráis directamente a la lista, ¿vale? Y así os llegarán, pues, todas las novedades y todos los recursos antes del día 11, ¿vale? De cuando sea nuestra sesión. Y, por supuesto, mientras tanto, para seguir, pues, aumentando ese hype y esas cositas que os puedo contar, pues, también, digamos, pues, tenéis acceso al contenido habitual del blog, digamos, también. Todo está enfocado, digamos, a no solo las formaciones como tal, sino a seguir manteniendo, pues, la dinámica que yo llevaba en Brandeame, ¿no? De facilitaros contenido y demás. Lógicamente, esto tengo que rediseñarlo, ¿vale? Pero este es el nuevo enfoque de Brandeame, como os comentaba en ese vídeo que lo había analizado antes. Formaciones por y para vosotros. Y, como comentaba, estas dos están por venir. Ya os pondré más información. Te aconsejo que me sigas en Instagram también, que ahora tengo cuenta por allí y voy a estar más activa para no perderte nada. Y, por supuesto, podrás suscribirte al blog también para estar atento de novedades, ¿vale? Con lo cual, voy a alejarme un poquito, que no se vea tan cerca. Con lo cual, espero que esta nueva Masterclass pueda ser interesante para vosotros, para aquellos perfiles que, pues, que estéis empezando, que os sentáis un poco con esa inseguridad y, digamos, que queráis, pues, tener un ejemplo real de alguien que se encontró precisamente en esa misma situación, ¿vale? Precisamente, todo lo que he planteado para vosotros es precisamente trayendo, pues, todo lo que he ido aprendiendo, todos los conocimientos, todo lo que a mí me ha ido funcionando. Así que todo está pensado para compartirlo con vosotros. Tenéis toda la información disponible en brandeame.es barra Masterclass. Lo dejaré también en la descripción. Y, por supuestísimo, cualquier duda, cualquier consulta, estaré encantada de atenderos. Comentaros que son 25 plazas limitadas, ya hay gente apuntándose, así que si te interesa, no pierdas la tuya. Y muchísimas gracias por ver este vídeo. Sobre todo, nuevas ideas, nuevos contenidos que quieras ver en este canal, como siempre, puedes dejármelo en los comentarios, estaré encantada de atenderte. Y muchísimas gracias por ver este vídeo. ¡Adiós!